Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Imelda Cardona, en este momento estoy aquí en New Jersey y al frente se ve Manhattan, toda la ciudad de Manhattan. Es un paisaje bien espectacular y la verdad es que quise hacer este video aquí hoy porque tengo algo muy importante que contarles. Antes de empezar a contarte, quiero que compartas este video en las redes sociales, en Facebook, en Twitter para que puedan saber acerca de mi testimonio. Mi testimonio en este momento es acerca de mi coach Graciela Tala. Primero te voy a hablar un poquito de quién soy yo. Soy colombiana, vivo en los Estados Unidos hace 12 años y en este momento de mi vida soy trader. Hago el trading, vivo del trading. Estoy en una compañía que se llama SMB Capital, donde somos unos traders. Estamos haciendo un entrenamiento para traders profesionales en este momento y ahí tuve la oportunidad de conocer a mi coach, Graciela Tala, porque ella es la psicóloga de nosotros, los traders. Me dirías, ¿cómo así es que los traders tienen psicóloga? La realidad es que sí, porque una de las profesiones más para mí encantadoras y que tienen tanto reto es el trading. Hay una frase que dice que el trader es exitoso cuando es capaz de conocerse a sí mismo, cuando es capaz de ser disciplinado, cuando es capaz de reconocer cuáles son sus creencias, cuáles son sus limitaciones, el miedo, el miedo a qué, el miedo a perder, la ambición, la ambición a qué, a ganar y a creer que uno ya porque sabe ser trader, entonces va a ser millonario y la realidad no es esa. Entonces, como esa no es la realidad y como nuestros sentimientos, nuestras emociones son tan fuertes, entonces a veces de la ambición que tenemos no tomamos ganancias, no cerramos posiciones y el mercado se mueve en ondas. Entonces, cuando el mercado se mueve en ondas, resulta que vuelve y nos quita la ganancia. Eso no es ser trader. Ser trader es tener un plan. Cuando pierdo todo, entonces le echo la culpa a que el mercado no sirve y no es así. El mercado sí sirve. De hecho, yo soy trader, profesional, vivo de lo que es el trader, también doy clases, pero el mercado sí sirve. Pero entonces, ¿a qué viene aquí lo que es Graciela? Lo que pasa es que como trader hay momentos en mi vida que me siento mal, ya perdí, no soy capaz de aceptar la pérdida, me da mucha dificultad de aceptar la pérdida y trader que no acepte la pérdida y que no controle el riesgo, pues entonces deja de ser trader porque nadie, en ningún fondo lo van a contratar para que maneje capitales, porque pues va a perder el capital de él y el del fondo y eso no está permitido. Entonces, necesito aprender a manejar mis emociones, necesito aprender a manejar todo este miedo, todas estas falsas creencias. Y con Graciela hice un coach mano a mano. Ella me da unas asesorías o un coach semanal, todos los jueves a las 12 del día. Yo tengo asesoría con ella, es personalizada. Me gusta mucho que es personalizada porque te conoce, te ayuda a detectar los miedos. Ella tiene unas técnicas, ella tiene unos procedimientos, unas estrategias que te muestra paso a paso cómo vos podés lograr identificar esos miedos. Entonces, de esa manera aprendí a tener falsas creencias, a identificarlas y a trabajarlas. Y muchas veces esas falsas creencias del miedo no son solamente del trader. Vienen también de que hubo pérdidas anteriores. A veces uno en la vida, yo me puse, estaba trabajando una creencia con ella y era que tenía miedo a invertir más montos de capital. Porque yo estoy acostumbrada a manejar cierto número de cantidades de contratos. Pero cuando voy a pasar a otro nivel, el número de contratos o en cantidad más grande de dinero me da miedo. Y el miedo es miedo a perder. Es un miedo infinito. Entonces empezamos a hacer un análisis de qué me da miedo. Me llevo, digamos, a mi pasado. Qué me hacía dar miedo a mí. Por qué, cuántas pérdidas yo he tenido en mi vida. Y la realidad es que han sido muchas. La verdad es que no solamente pierdo en el trading, sino que uno va haciendo como secuencias. Y uno dice, wow, perdí aquí. Y, bueno, mi primera, digamos, pérdida es que soy contadora pública, titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Me gradué hace ya mis añitos, en el 92, y no ejerzo la profesión. Entonces eso también inconscientemente es una creencia de pérdida. O sea, no ejerzo esa profesión y siento de pronto una creencia que no estoy practicando mi profesión y me siento de pronto fracasada. Esa es una creencia que la tenía escondida y la sacamos con Graciela. También hubo otra época de mi vida donde aquí, esto se los conté en la historia, bueno, los que me conocen, cuando aquí en Estados Unidos hubo la caída de la bolsa en el 2007, 2008, 2009, que hubo una caída fuerte del mercado, se cayeron las propiedad raíz. Yo tenía seis casas de propiedad raíz y las perdí porque perdieron valor. Y eso también es una creencia de que, wow, otra vez voy a perder. Entonces, mirad que dentro de mí hay mucho miedo, pero es porque estoy relacionando cosas de mi pasado y no las he superado. Y realmente con Graciela Tálamo he logrado identificar y superar esa creencia. La estoy trabajando, estamos trabajando el autosabotaje. Como hay unas técnicas donde yo cuando identifico, creo conciencia, tengo miedo a invertir, voy a dar ese paso, pero tengo que crear conciencia a mi sistema neuroconductoral, a mis memorias celulares, de que ese miedo ya no me tiene que avisar porque yo ya soy una persona que está entrenada, que tiene conocimiento, que tiene habilidades, que sabe que tengo que empezar a confiar en mí, que tengo que empezar a soltar todo ese pasado y que el presente y el ahora es mi único patrimonio, es lo único que tengo, el aquí y el ahora. Lo que pasó hace tiempos, eso ya pasó, estoy cortando cadenas, me ha enseñado a cómo cortar las cadenas. A veces los miedos no es de lo que te ocurrió aquí y ahora, sino de cadenas que tenés con tu familia, con tus antepasados. Mira, si me quedo aquí, me quedo hablando todo el día, porque la realidad es que la experiencia ha sido encantadora. Te la recomiendo 100%, me llevó a otro nivel. Hemos hecho unos pasos, unos procesos. Todo se requiere compromiso, si estás comprometido con vos mismo, si tenés actitud, voluntad, compromiso y tomás una decisión de hacerlo, tenés que trabajar, porque no es solamente ella la que tiene que hacer el trabajo. Sos vos el que tenés que hacer el trabajo y luego ella te va a ayudar a redirigir esos pensamientos, a organizar ese rompecabezas. Pero tenés que tener mucho compromiso, porque cuando la gente no tiene compromiso con ella misma, o si yo no tengo compromiso conmigo misma, me puede aparecer el mejor coach, el mejor especialista, en la rama que sea, y no voy a tener resultados porque el compromiso es conmigo. Así es que si estás comprometido con tu vida, estás comprometido con tu futuro, y estás comprometido con querer lograr las cosas, y hay algo que sentís que te frena, hay algo que sentís que no sos capaz de hacer, anda donde Graciela Tálamo, que ella es una persona encantadora, excelente profesional, y te la recomiendo ampliamente. Por favor, compárteme este video, dale click al enlace que está abajo, y también entra a mi página, que yo soy trader, pero adicional a que soy trader, soy experta en todo lo que es inversiones en la bolsa de valores, y también doy cursos sobre cómo invertir en la bolsa, entonces tengo el testimonio de vida de lo que es vivir del trading, que no lo hacen, sino el 5% de las personas que ingresan y quieren mantenerse en este nivel. Bueno, que los dejo y muchas gracias, chao.